Objetivos hay muchos, trabajo hay mucho, es un año complejo, es un año que la política se está repensando con mucha cautela, con mucha precaución, pero sin dejar de mantener una constancia y un nivel de trabajo así que poniendo objetivos interesantes para nosotros como Consejo Deliberante en todo un proceso de modernización que venimos llevando desde el año pasado y cumpliendo los objetivos que nos habíamos trazado tanto desde el año pasado, alcanzándolo este año con mucha satisfacción para nosotros. Es aliciente con unos objetivos alcanzables que podamos ir lográndolos y proyectando cada vez un consejo para lo que nosotros consideramos más lindo, con mayor institucionalidad, con mayor representatividad ante la sociedad y bueno, y generar esa sinergia que queremos que es ser parte de la comunidad y que la comunidad sea parte del consejo también. Nos gusta mucho ese trabajo, por eso el año pasado se celebraron por primera vez desde la Vuelta a la Democracia en Garupá. Tuvimos los parlamentos del adulto mayor, el Parlamento del Estudiante, el Parlamento de la Mujer, del cual sacamos un montón de ideas, un montón de proyectos, este año a esos tres parlamentos le sumamos en abril al Parlamento de Excombatientes de Malvinas, representado por soldados nuestros, por excombatientes y también mucha satisfacción para nosotros generar estos espacios de representatividad dentro del ámbito legislativo, que compartan sus ideas, que discutan sus inquietudes, es muy satisfactorio y nos nutrimos también de toda esa discusión. Vemos un desarrollo importante en Garupá desde estos últimos tiempos, creo que también con toda la conectividad que hoy tiene Garupá, se terminó el acceso sur, la circunvalación, es decir, hoy uno ya entra a la provincia y si no tiene que entrar a posada no lo necesita, pero tiene que pasar por Garupá sin despedir o a viceversa cuando sale. Si venís por Buenos Aires de la 14 y tenés que tomar la 12, pasás por Garupá, es decir, se transformó en un nodo de conectividad muy importante para la logística de la provincia, con lo cual nos hace a nosotros estar en un lugar estratégico que creo que tenemos mucho por aprovechar. Cualquier comercio que abra su puerta al otro día es un puesto de trabajo, es un puesto de laburo. Hoy como está la situación, lograr subir una persiana antes que bajarla es un logro de todos los sectores, del privado, del público que permite y la persona, el comerciante, el empresario que apuesta y eso es fundamental, importantísimo y para nosotros bienvenido con los brazos abiertos y hay que cuidar eso. Gracias. 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 Gracias.